Las imágenes de la toma del Capitolio han dado vueltas alrededor del mundo y en todas coincide un personaje particular. Vestido de pieles, con el torso descubierto y mostrando sus tatuajes, se erige dentro de la turba un hombre emulando a un antiguo verserker vikingo. Se hace llamar el lobo de Yellowstone y ha sido visto en otras aglomeraciones en favor de Trump. El 5 de noviembre pasado estuvo en Phoenix dando una especie de cátedra sobre cómo fue enviado por Q para dar mensajes a la comunidad y decirles la verdad. Dentro de su labor, el lobo de Yellowstone dice que su figura evoca al chamanismo que mediante las danzas y las vestimentas acerca a su gente a la realidad. Su realidad se basa en que Q, un ente de las altas esferas de las milicias, lo ha enviado a disuadir a la gente del comunismo. Y no solo a disuadir, sino a mostrar el comunismo que según el agobia al mismo gobierno de Estados Unidos y se ha infiltrado para ganar una guerra que según parece no acabó en el inicio de los 90. El lobo entonces evoca lo que él llama a su comunidad a manifestarse contra ese comunismo. Y ahora vimos los resultados de su labor, el alzamiento y toma del Capitolio en Estados Unidos que según las autoridades ya dejó una persona fallecida.